... A una semana de llegados a Buenos Aires, los gigantes del Cachacascán hacer una demostración para el periodismo. Adelante de lo que habrá de ser el espectáculo que próximamente presentarán en el Palacio de los Deportes. Están en una modalidad chagrecorromana y están permitidas toda suerte de artimaña para poder dar por tierra con el contrincante. El Hombre Bala y el Viquingo descargan su furor en la persona de Pulgarcito. ¿Cómo? Nadie va a hacer nada por impedirlo. Las agarras de los colosos son verdaderas que aferran a las carnes de la pobre criatura. La oportuna llegada de Loplita salva momentáneamente a Pulgarcito. El riguroso entrenamiento que estos atletas les permise realizar todo tipo de suertes y cabriolas sin hacerse el menor daño. ¡Cuidado! Los niños no deben intentarlo. O puede ocasionarles serias heridas y traumatismos que desembocarían en daños irreversibles. El misterio de las sagradas aguas del Ganges llega el hombre humano. Estos gladiadores permanecen en Buenos Aires hasta el día 30, con lo cual seguirán su periplo por Sudamérica, haciendo conocer este arte que promete revolucionar el mundo de los espectáculos deportivos. Y ya nos vamos, dejando a estos hombres formidables de fuerzas ciclópeas, mientras nos despedimos del hombre bala, del vikingo. No podemos dejar de pensar, mejor tenerlos de amigos. ¿No es verdad, amigos? Luego de una intensa campaña en la que los candidatos promocionaron sus fórmulas de madera moral y escrita, el día 7 del corriente de la ciudadanía se volcó masivamente a las urnas dando muestras de auténtico fervor cívico. A pesar del sensible descenso de la columna mercurial, de hora temprana las calles se poblaron de ciudadanos ávidos de emitir el sufragio en sus mesas electorales correspondientes. Quiere destacar la limpieza, transparencia y tranquilidad con que se desarrollaron los comicios. Aunque, por supuesto, nunca falta un buen cornet. Las inclamancias del tiempo ni los impedimentos físicos en algunos casos impidieron que los sufragantes cumplieran con su cometido cívico. La concurrencia prorumpió en sonoros aplausos a la llegada de Marcial Fálico, candidato por el Fritilín, quien se apersonó a supervisar los comicios y emitir su voto. En un clima apacible, acorde con la vocación democrática de nuestro pueblo, fue transcurriendo la jornada cívica con total normalidad. Juan Garato es ver a la ciudadanía cumplir con sus deberes y ejercer plenamente sus derechos en un ámbito de libertad y al amparo de una idea noble e inconmensurable. Y esto es posible gracias al plan Quinquenal, Perón cumple, Vita dignifica.